Esta es Lilian Francisca Toro, la mujer más poderosa de Colombia y la más opcionada a ser la próxima gobernadora del Valle del Cauca. Toro se metió a la política en los años 90 como alcaldesa del Partido Conservador en su municipio, Huacarí. Sin embargo, en el 2002 cambió de bando y llegó al Senado de la República por el Partido Liberal, que él estaba compitiendo por la presidencia a Álvaro Uribe y cuando él ganó declararon oposición a su gobierno. Pero en 2005, cuando Uribe presentó un proyecto para poder reelegirse, Toro y otros cuatro senadores liberales lo apoyaron y le permitieron pasar. Ahí, el Partido Liberal la castigó con la expulsión, pero el uribismo la premió eligiendo la presidenta del Congreso y por eso fue la encargada de ponerle la banda presidencial al reelecto en el 2006. Luego, en el gobierno de Santos, que se volvería enemigo de Uribe por el tema de la paz, el partido que Toro y los otros liberales expulsados habían fundado en homenaje a Uribe, utilizando la letra de su nombre, se convirtió en el partido más leal a Santos e incluso se hizo llamar el Partido de la Paz. Pero esa bandera no fue obstáculo para que en el 2018 la mayoría de los congresistas de la U y la misma Toro terminaran apoyando a Iván Duque y ni tampoco para que lo acompañaran a lo largo de todo su gobierno como un partido de su coalición. Finalmente, el año pasado, después de haberle dado el aval a Federico Gutiérrez, terminaron en las toldas de Gustavo Petro, haciendo parte, otra vez, de una coalición de gobierno. Y ahora, a portas de las elecciones regionales y teniendo en cuenta la impopularidad del presidente, se declararon independientes frente al gobierno. Pero esa avalancha de traiciones nunca fue gratuita, sino que Dílian Francisca Toro fue acumulando pedazos de poder y logró construir todo un imperio. En el sector de la salud, el poder de Dílian Francisca Toro es tan grande que se dice que nadie mueve un pelo en ese sector sin que ella lo apruebe, especialmente en Cali, el Valle y el resto de la región pacífica. En 2020, Cuestión Pública reveló un informe muy detallado de cómo su prima, Miguel Landy Torres, siendo gerente de la S-Centro, entregó a dedo casi 11 mil millones de pesos en contratos a cinco empresas que tenían relaciones entre sí y relaciones con el clan de Dílian Francisca Toro. El diario Criterio reveló otra maraña de contratistas relacionados con Dílian Francisca Toro a los que les entregaron más de medio billón de pesos en contratos de la Alcaldía de Cali y de la Gobernación del Valle del Cauca. En el sector del deporte, Dílian tuvo una de sus fichas más leales, Clara Luz Roldán como directora de Coldeportes a nivel nacional. En su gestión, Roldán le entregó al Instituto de Deportes del Valle más de la mitad de los contratos de más de mil millones de pesos. De manera que ese departamento del que Toro era gobernadora recibió 111 mil millones de pesos en su gestión. Luego, Roldán renunció a ese cargo para lanzarse a la gobernación en reemplazo de su mentora Dílian Francisca Toro. Según lo denunció la exministra María Isabel Urrutia, el poder de Toro dentro del actual Ministerio del Deporte todavía sigue vigente, incluso en el gobierno de Gustavo Petro. Y por último, en el sector de las notarías, Petro precisamente fue el que nombró a un alfil de Toro, Ruzbel Rodríguez, como superintendente de notariado y registro. Un sector donde Dílian Francisca tiene un gran poder. De hecho, su cuñado Jorge Enrique Caicedo es al mismo tiempo notario de Cali y dirigente político de su clan. Además, al sobrino de Dílian, Raúl Castellanos Toro, lo nombraron director de Economía Digital en el Ministerio de las TIC. Ministerio que Gustavo Petro le entregó al partido de la U, partido que hasta hace pocas semanas era dirigido por Dílian Francisca Toro. Y por todo eso, no es extraño que ahora la candidatura de Dílian a la gobernación del Valle tenga el respaldo del partido de la U, del partido conservador y del partido liberal. A ello se suman dos partidos del Pacto Histórico, el Maíz de Origen Indígena y la Fuerza de la Paz, encabezada por Roy Barreras, además de otros dos partidos que son de la coalición de gobierno, la ASI y Colombia Renaciente. Este último es un espécime muy extraño porque funciona como una especie de sucursal del clan de Dílian Francisca Toro dentro de los movimientos afro y nació en 2018 cuando ella logró elegir a una de sus fichas, John Arley Murillo, como congresista a través de esa circunscripción. La estructura política departamental de Toro en el Valle del Cauca se considera la segunda más grande del país, solamente superada por la de los Char en el Atlántico. Pero los Char no le llegan ni a los talones a Dílian si hablamos de su nivel de influencia y protagonismo en el ámbito nacional. En el Valle a Toro le dicen La Baronesa, un título que apela a la monarquía de manera figurativa. Pero considerando el tamaño de su poder, el poder de su familia y todo el tiempo que ha durado ese poder, la cosa se vuelve cada vez más literal.